comprometidos por los fuegos y ahora un poco más aliviados por la llovizna. ¿Lllovizna hasta ahora, Mónica, o se calmó? No, 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 Llovizna, está bastante seco, sí hay mucha humedad, está muy nublado, como ustedes podrán ver, pero bueno, evidentemente todavía hay mucho riesgo y hay mucho, todavía foquitos de fuego que ustedes pueden ver, que son las guardias de ceniza, hemos visto la policía ha pasado varias veces, pero esos foquitos que ustedes están viendo, en este lugar que realmente es tremendo, ¿no? Vemos la cantidad de pinos y todo negro, realmente es impresionante. Estamos en un lugar donde se especula que se habría comenzado el incendio. Acá nadie llegó todavía. Del otro lado, veo que hay como un valle, del otro lado está Potrerillo, que fue donde se quemaron las casas. Queremos ver bien a dónde estamos y en este caso vemos un cartel que está por acá, que se llama, a ver, estamos, dice, usted está en Villa El Cóndor, que aparentemente es un complejo que está unos 300 metros más allá. Algunos dicen que este sería, lo decimos sería, el lugar donde se comenzó, acá en este poste, donde se habría comenzado. Nos han confirmado que donde hubo el problema ya está arreglado, así que tampoco podemos decir que realmente lo sea. Pero ustedes ven que esta desolación es terrible ver este lugar, que es una cosa porque evidentemente va bajando el terreno, luego sube y del otro lado están las casas que se han quemado. Pero de acá para allá no hay nada quemado. Esta, claro, exactamente, ahí lo estamos mostrando. De acá para allá no hay nada quemado. Pero de acá para allá sí. Entonces, bueno, los bomberos están buscando, recién pararon y hablaron con nosotros, están buscando si es este el lugar o si hay otro más adelante. Pero el lugar, este sería, lo decimos en potencial, porque este sería el lugar donde comenzó el incendio. También podemos decirle que está constantemente pasando el helicóptero vigía para poder ver que no se reinice ningún fuego, pero sí podemos ver que hay humo todavía que está saliendo de este lugar que evidentemente fue terrible el fuego, el incendio aquí. De acá se fue para allá. Y bueno, lo que realmente dijeron fue un huracán de fuego, porque el viento lo fue llevando, lo fue llevando, cambió el viento y bueno, evidentemente ocurrió todo lo que pudimos ver. Lo poquito que queda allí de bosque nativo también, porque casi todo bosque implantado con los pinos, Mónica, que son explosivos los pinos, ya sabemos lo que es. Así es, sí, sí, por supuesto. Todo esto es pinos. Todo esto, lo que usted está viendo, hay espinillos, hay bosque nativo, pero la mayoría de lo que estamos viendo son pinos, son pinos. Acá no hemos visto casas, yo no sé si esto será un barrio o no, sabemos que hay un complejo, que nos vemos más allá justo en la curva, más adelante, que realmente ha quedado, se salvó también de casualidad, pero bueno, de acá, como te digo, es todo pino, absolutamente todo pino, y pino que se ha quemado y evidentemente es una fuente de combustible impresionante. Bueno, seguimos dependiendo del clima entonces para evitar otro tipo de sucesos parecidos. Gracias, Mónica, excelente trabajo de nuestro móvil allí en Potrero de Garay.